Música Ánimo que todos vamos a salir de esta No mentiras, nos va a cargar la super per... Música Amigos, bienvenidos a un programa más aquí desde la mitad del mundo Con nuestro amigo de Fallas, Carlos Ruárez y Rolando Reynoso de Málvula de Escape Copa, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Y sí, estamos acá honestamente desde la mitad del mundo Acá a un pasito nada más que hace que podamos tocar con las manos en Chaupimundo Así que no son ni de muchachos que pueden venir acá a Chaupimundo Estamos ubicados aquí cerquita nada más a un lado de la mitad del mundo Y además pueden disfrutar de piscina, hospedaje y en el rico restaurante ya a mí Son muy buenos precios y no se olviden de hacer también un turismo ¿Por qué no acá en nuestro país? Además, se pueden unir a nuestros canales, tanto el canal de Fallas como el de Válvula Escape Por un dolarito Un dolarito también Por ser miembros del canal Y van a tener un beneficio exclusivo Porque ahí vamos a dar recomendaciones directas Ojo Y vamos a hacer contenido de algún producto específico para los miembros también Sí, 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 sí Así que, señores, hoy tenemos un vehículo que se ha vendido como pan caliente Pero ya que nos pusimos a revisar los datos Pues definitivamente la competencia está a flor de piel Y hoy además nos estrenamos en el tema picar, ¿no? Así que, amigo, hoy día tenemos, ya para decir el nombre, tenemos una de las camionetas Hablamos de la Guantá T8 Ay, perdón La Jack De la Chaufferin T8 No, mentira La Jack T8 Que es, bueno, la hermana mayor de la T6 Todo recordado de T6 Todo boom en su tiempo Y además que, ¿quién sí, amigo? El Jack Es una de las marcas que se ha venido bastante bien en México En Ecuador, pues, ha ido pataleando un poco ¿Por qué? Porque aquí en Ecuador hay una cierta discrepancia entre empresas Porque hay libros que venden las camionetas únicamente Otros que venden los de SUV Hay otros que venden las camionetas en 8 o 10 versiones Desde la Pro Luxury La Pro Chila Chaulafagua Entonces, al final, es así Este tema de los chaulafanes Ahí digo, de las camionetas Es, al final, bien complejo Y algo que también es para tomar en cuenta del fan de video Porque esto le da mucha atractividad al consumidor al rato de comprar ¿No es cierto? Es bien complicado En el resto del país, si hemos visto Jack es una marca global Pero digo, ¿tenemos puntos positivos? También puntos ¡Sí! ¡Qué ganado! Déjame traer la cesta para lanzarle flores a la camioneta Porque vamos a empezar con los puntos positivos O las anfideos Las anfideos Amigos, pues Sí, ¿tiene puntos positivos? Pues sí, sí tiene puntos positivos La camioneta es una camioneta con un sistema ABS-EVD Control de estabilidad Control de tracción Alerta de colisión frontal Esto para las versiones más Pro Ajá A ver, esta es la partecita que no me gusta tanto Porque las versiones más básicas Llevamos a los puntos negativos también Pero las versiones más básicas Carecen de muchas cosas En realidad Pero para las versiones Pro Pues incluye también sistema de frenado de emergencia Y Sofix Solamente para la versión Pro Y también dos Airbags Que ya vamos a desmenuzar eso más adelante Encendido de luces Automático Modo diurno Cámara de reversa 360 grados Y modo crucero Sí Y ahora sí Creo que cogemos la cesta Guardando las peores Y ahora sí vamos a decir algunas cosas Porque en este video Hay que decir las cosas como son Y tenemos un montón de cosas negativas De esta camioneta Porque hay que decir Hay cosas Un montón de cosas que hemos encontrado Hemos sorprendido realmente Y empezando amigo Porque tenemos dos Airbags Únicamente a pesar de que en este auto No es tan común Que lleven cuatro Airbags Y todo el estilo Pero para condición lateral Yo siempre creo que necesitamos Por lo menos unos dos Airbags Para que llene el tema lateral Lo menos al copiloto Es decir cuatro Cuatro por lo menos Cuatro por lo menos Y además Hay un dato interesante Porque La Calcis Ofix Está únicamente disponible Para las versiones Pro ¿Por qué? Cuando aquí hay Pobres Pobres guaguas Ves Esos son los carros Más chingos Acá en Ecuador Tienen la cinta Así que ahí sí Es que están pensando En realmente como familia No es una familia Porque no van a poder llevar La silla para bebés En este caso Desagradable Y ahí sí que es Este Un guachazo ahí Para decir ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Si hay autos más económicos Te pueden hacer Pero amigo Hay un dato interesante Y es que también Hemos encontrado Una falla en la CERNAC Hay un alerta De la CERNAC Porque Hay que decir Gracias a los amigos De la CERNAC en Chile Por lo menos alertan De los problemas que suceden Y tenemos un problema grave Porque no podemos abrir La mardija Por dentro del auto De las puertas del auto Y ojo Que este daño Se da en el tema De la Jack T6 Y la Jack T8 En los años 2021 Y 2023 Vamos a la página Directamente de la CERNAC Para que puedan observar Aquí amigos Y este desperfecto De la puerta del conductor Impide la acción De la apertura Exactamente Significa señores Que si ustedes están Todo chévere En su camioneta Pues no se les va a abrir La puerta del lado del chofer Que es lo más crítico Que no se te abre La puerta del papiloto Bueno fresco Yo creo que es un Transcrito Para que Va bien Te bajes de la camioneta Te gusta Tu te ocho Y no puedes De la camioneta Adiós Hay que decir Que se han reportado 86 casos Con este problema Este Que ha tenido problemas Ya en el abril Y de hecho Había este problema Con demandas Con demandas fijas Con demandas fijas Y algunas inclusive Ya en colisión Sin poder salir De la hexagreta Pero son más de 1070 unidades Que presentan este problema Solamente en Chile Así que es un dato interesante Para Para conversar a la gente Y que Si es que usted Amigo o amiga Que está riéndonos Al otro costado Tiene el problema Y le gusta tanto Su camioneta Que le dicen que Es tanto el amor Que le tiene la Barbie Que no puede salir De la carpeta No es así Realmente es porque Tiene un problema de fábrica Y si tienen este problema Vayan a la marca Y digan amigos Aquí está Este problema es De fábrica Y me arreglan Este momento Por eso Aquí se hacen los vivos Pero para eso Estamos pachados Por cualquier cosa Y con eso No se puede pasar Terribos Pero bueno Ah Hablando de datos También Que le hagamos una mención Pues se les agradece A los señores De Hyundai Señores Si Si Porque Están pendientes De Hyundai Por nosotros Y el resto De marcas También Pero Hyundai Pues cambió Los datos Cambió los datos Como decíamos Si Capaz Que se equivocaron Pues si Señores Se les aplaude Ya cambiaron Los datos Saber en errores Es de sal Buen datos Si Si Está bien Ya tienen los datos Correctos Ya pueden ir a ver La versión Ya tienen los datos Igual que Picanto No Espera Bueno Vamos Vamos al motor Ay carajo Este motor Dos indicaciones OneTag GT OneTag S Y además Tallarín Y eso para todas las versiones Ojo Y eso para todas las versiones ¿Por qué te digo Compa? Porque este es un motor 2.0 Turbo Tanto para la versión A gasolina Como para la versión A diésel Exacto Ya 2.0 Con Pues con todas las testes Que ya sabemos Pero si que tienen Fases Si Tienen muchas fases Se están Viralizando muchos videos En TikTok Con respecto a las fases Que tienen la Jack T8 Y más aún La Jack T8 Con Banda de distribución Si Si Porque Este vehículo Antes De la anterior versión Tenía Banda de distribución Actualmente Tiene cadena de distribución Pero bueno Solucionaron en parte Un problema Lo cual está bien Hicieron caso al consumidor Y dijeron Bueno vamos a poner Cadena de distribución Ahí podemos ver amigo Realmente que bueno La banda también Como os he dicho Trae muchos problemas El reemplazo es complejo Siempre es mejor que vea Que tenga cadena de distribución Es un consejo que les damos Si Y también está bien Que la marca lo haya traído Pero amigo Tenemos otro problema Y es que Esta marca puede venir Con fideos Con tallarín Con guantán Lo que sea Porque tiene un montón De luxuri Que la pro Que ni se que Pero también viene Soldada la mesa Porque hay video Que se están realizando De una familia Que desgraciadamente Tuvo un accidente Debido a que la mesa Estaba soldada Se desoldó Desgraciadamente Cuando iban en viaje Y obviamente Salieron de pista Y obviamente salieron de pista Tuvieron que Si salga en la pista Desgraciadamente El auto se chocó Afortunadamente No pasó nada Pero les vamos a presentar El video a continuación También Para que me haga un poquito Si, si, si Pero lo que sabes Lo que sabes es que Mejor vamos Vamos a que Aquí el indicado Nos diga En su video ¿Te parece? Ajá Vamos a ver Vamos a ver Como se despega La mesa de la T8 Miren Y estábamos con la familia Yendo a la ciudad Y como ocasión Del accidente Miren Es un accidente Que por suerte No mata a toda nuestra familia Es una Jack Una T8 Miren La mesa Como se desfuelta Acá arriba No están ni soldadas Solo esta partecita Sabe del soldado De la Jack De la T8 Es una camioneta No recomendable Para nada Es la Jack La T8 Año 2022 Miren Que porquería de carro ¿Qué te parece amigo? Un vehículo Prácticamente nuevo Nuevo Nuevito Y con ese tipo De problemas Ahora Claro Hay que decir una cosa Verán seguidores Después vayan a decir No Es que las mesas No son soldadas Es que por ahí Al ir Maestro A ver señores Este tipo de mesas Si vienen soldadas Ya De fábrica Si vienen soldadas El problema Radica en que Pudo haber tenido Una fatiga de materiales No quiero defender A la marca en este caso Pero lo que quiero dar A entender En que tal vez Es muy probable Que al señor Le salió sorteada La camioneta Que es lamentable Es muy lamentable Aquí caben muchos factores Y sobre todo Es el tema De El proceso Los procesos de calidad Que tiene La empresa Exactamente Y eso es muy delicado Y hemos hablado de esto Porque hemos dicho Que por lo general Este tipo de vehículos chinos No llegan a costar Esta camioneta No llegan a costarnos 15 mil 14 mil dólares En China Y acá le traen a 30 mil Entonces también es el tema De lo que uno agarra Precio o calidad ¿No es cierto? Hemos dicho ya Este problema Esta marca no tiene Problemas solamente aquí Ya también tiene Muchos problemas en México En México Con el mismo tema Y hemos hablado con ustedes Y hemos dicho ¿Por qué mejor no comprar El carro chino? Al menos en esta actualidad Porque viene Es la punción Es tan grande Y tan masiva Que muchas veces Como dices Le toca sorteado De su mirada Desgraciadamente El vehículo Y presente este tipo De problemas Ojalá la marca Pueda subsanar Este tipo de problemas ¿No es cierto? Porque realmente Pues se ve que es un problema Estructural como tal Claro Y tendrán que hacer No sabemos el problema Como tal Pero tendrán que hacer El peritaje completo Para saber Que es lo que sucedió Y los procesos de calidad También son aquí Muy evidentes Claro En que tienen que salir Así Al punto caramel Exacto Pero lamentablemente En este caso Bueno Falló Lamentablemente Salió sorteado Este año Ojalá pueda solucionar Si Ojalá lo pueda solucionar Es verdad Y después No solamente la mesa No solamente los videos Ahí No solamente el tagging No solamente eso Porque tenemos Un montón de problemas También eléctricos Y es que ustedes Acuerdan cuando sacamos Aquello en el video Hablando de que Chevrolet Habla en la letra De que los fusibles Estaban sobrecalentando En el caractiva Y había riesgo De incendio De incendio O explosión En este caso También suceden Nobios Vamos a mostrar Es un video A continuación Donde hay un Sobrecalentamiento De un fusible Que hasta inclusive Se quemó Y explotó Ahí mismo ¿Cierto? Vamos a ver el video A continuación Amigo también Vamos a ver Este video Va para los amigos Del tiktok Este es una Jack T8 2022 Señores 2022 ¿Ya? Tiene dos problemas En el escánder ¿Ya? Dos problemas En el escánder Y miren Cómo está Su caja De fusibles A ver Comente Señores ¿Qué podría ser? Miren Se ha achicharrado ¿Qué te parece amigo? Realmente Otro problema Que encontramos No es Jackos De los chinos Pues realmente Esperamos Hay Hay que decir Que hay carros chinos Buenos también Pero hay carros chinos Que los decepcionan Un montón Y este tipo de cosas Imagínate No hay ni siquiera Una alerta aquí Amigo Que pueda sacar Y esto puede tener Un riesgo De incendio Sí Correcto Hay muchas cosas Que se tienen que tomar En cuenta Antes de comprar Un vehículo Es muy diferente Comprarse un automóvil Que comprarse una camioneta Porque la camioneta La vas a ocupar Para trabajo Exacto Es la cosa Cambia por completo Y amigo Ahí justamente Tenemos un dato interesante Porque si estás pensando Usar este tipo De camioneta Para trabajo Seguramente El consumo De combustible Va a ser algo esencial ¿No es cierto? Correcto Y ahí es lo de Muy muy importante Tengo datos Bastante interesantes Porque hemos sacado Y esto lo vamos a comprar Con las herramientas Más jugulares Más vendidas Que es la D-MAX Y la Chevrolet D-MAX Tiene 2.5 litros Fulgo diésel Y es igual CRDI El mismo sistema De inyección directa De a diésel Que tiene esta camioneta La Jack T-8 Y encontramos A Nibus Según Autocomus Que probó Tiene 45 kilómetros Por galón O 11.9 kilómetros Por litro Y la D-MAX Tiene 13.8 kilómetros Por litro O 52 kilómetros Por galón 3.88 dólares Para la Jack T-8 Te costaría recorrer 100 kilómetros Y en la D-MAX 3.36 dólares Es decir Te costaría un poquito menos Recorrer los 100 kilómetros Con la D-MAX Y oh El dato que estamos sacando Ahora La anterior Está bien presentados Con la Mautana Pero en este caso Estamos presentando Ya un dato de consumo Ologado por la 3CB Que es un ministerio De industria Chile ¿No es cierto? Correcto Para un poquito Ser un poquito más justo Porque en este caso Pues un poquito más complicado Pero cabe mencionar algo también Que el consumo Es muy bueno Es incluso Muchísimo mejor Que un uso Sí, sí, sí Sí O sea Hay que mencionar O sea Tanto la Jack T-8 Como la Chevrolet D-MAX Pues sí, sí Muy buena Muy bien Y tema de consumo Sí, sí Muy bien Porque hemos acabado Las mercados que hemos visto Acá a su vez Bordeados 5 dólares Superados Así que Correcto No está mal Pero como pueden ver La D-MAX Está un poquito Amigo Y como siempre Aquí nos venden El Chao La Faga A los 50 A mentira Como siempre Aquí vivo Realmente Nos venden Todo por sobrepreso Todo un poco más caro Y te voy a dar Amigo Los precios De relación De la Jack T-8 Versus los otros países Ay, ay, ay Señores Es precio Ecuador A 20 Precio Ecuador 27,890 Precio bomba En Perú Tenemos 17,390 dólares En Chile 17,646 dólares En Bolivia 22,160 dólares Y en México A pesar de que La camioneta Viene más equipada En 25,616 dólares Como siempre Si no ganamos El mundial Y no le bajamos A Colón Acá veremos Los precios Y aquí Veremos Que somos El precio Mucho más caro Y el mismo Precio De la D-MAX Amigo Y ahí podemos Pasar ya Las conclusiones ¿Qué te parece Amigo? A ver Aquí Conclusión A ver Mi conclusión Como siempre Es súper raro Antes de comprar El vehículo Piense Y medítelo Este es un programa Para que ustedes Se despechen Porque ya tenemos Muchos comerciales Que dicen No, cada vez Que veo su programa Pues me salimos De los coches No, popa Ese no es No es La reacción De este video No, no, no Ese no es El propósito Del video El propósito De este video Es para que ustedes Tengan las herramientas Vayan a anotarlas Haciendo un cuadernito Y van a decir A ver Vamos a ver Los pros y los contras De cada una De las camionetas ¿Por qué? Porque si tú me pones A escoger Entre la Jack T8 Y la Chevrolet D-MAX Y la Hilux Ah no Pues la Hilux O sea Inevitablemente Si tienes el billete Yo me voy por la Hilux Exactamente Pero si no tienes El billete Y yo me voy por la Chevrolet ¿Por qué? Porque acá A donde tú vayas En Ecuador Existe el stock De la cuenta La fábrica Claro, exacto Y además Y así Tu pata lees Mandes al carajo A la marca y todo Al menos te pueden responder En algo Exactamente Digamos Porque por ahí también Hay videos en TikTok De gente que se queja De la camioneta De la D-MAX Pero al menos Le han dado solución Se ha quejado Pero ha tenido solución En cambio acá Es un poco complicado En realidad Correcto Y si amigo Realmente en mi conclusión Yo creo que podría decir Que como tú dices Realmente si tienes Un poquito más Mejor irse por la D-MAX Me parece que está Un poquito mejor Más respaldo Amigos Un poquito más de confianza En una camioneta Mucho más popular Menos depreciación Recuérdense que este tipo De autos Tienen a depreciarse más Y además Un dato interesante No se compre La versión a gasolina Porque en la versión A gasolina Urbo Ya les hemos dicho Para trabajo mejor No No motores turbo A gasolina No Para camionetas No Váyanse por la turbodiesel En el caso Pero no se vayan Por la versión a gasolina Y si están pensando Yo les recomendaría Personalmente mejor Irse por la D-MAX O por una Jain Y aquí te tengo Un dato muy interesante Como conclusión También Yo probé Yo te puedo decir Estoy claro Yo la probé Yo probé De esta camioneta Que me digan Es que como no tiene Ni siquiera el carro Ni siquiera ni si cuanto Yo probé Las dos versiones Probé también La versión Comfort Y probé La versión Luxury Ajá La versión Comfort Que ya tenía Su año y piquito De uso Que era de un familiar mío Pues sí tenía Sus fallas En potencia Y en torque O sea Y se le siente Exacto Se le siente Que es lenta Ya cuando pasa su tiempo Y cuando fui a la concesionaria Con unos amigos Que nos pudieron Prestar la camioneta En ese entonces Pues era una maravilla Esa camioneta Completamente nueva Estaba nueva Estaba nuevita Y ahí viene la falla ¿No? Es que los diésel Sí, sí, sí Y hay que Y hay que La gente puede ver En la fecha técnica La versión gasolina Le da un poquito Mejor de potencia Pero menos torque Y cambia la versión La diésel Tiene un poquito más de torque Pero la potencia Más baja Correcto Y por el final También hemos hablado De que los autos Tienen que llevar Un material Y todo adecuado Porque sino Como tú dices Tiene ganas Claro, tal vez mi familia No le dio un buen mantenimiento Pero sí debo decirlo Qué asco de interiores Los interiores Los interiores No hay mucho que desean Y aún Aquí creo que Quedamos con el video Creo que ha sido Un video bastante gratis Tiene un montón De herramientas Para que puedan Mirar y si ya se la comprar O poder mostrar Ese tipo de cosas Así que Muchísimas gracias Por quedarse a este video Donde no vendemos Y ahí vamos a vender Si no más bien Decimos las cosas Como solo Hay que ser Mucho más responsables Porque ustedes han visto Hay gente que tiene ya problemas Ha invertido Y a perdido Entonces nosotros Hacemos más bien Un periodismo Muchísimo más responsable Con todos ustedes Gracias amigo por estar en el video Ni tampoco hace falta Viajar a China Para decirte las cosas Como son Toma Viajar a China Para promover Chao La fan Sí Muy interesante Compa ¿Cómo te encuentras En redes sociales? Sí amigos Estamos como Fallas Estamos en todos lados Y además también No se olviden Que pueden pasar A www.fallas.com Pero tenemos Toda la información Completa Además amigo Nos pueden seguir Nos pueden colaborar Si es que ustedes desean Convertirse en miembros Por un dólar al mes Ya vamos a quedar Unos beneficios Para todos ustedes A ti amigo Si se encuentra en redes Por mi parte Me pueden encontrar Como válvula de escape En todas las redes sociales Aquí arriba Te dejaré la pesadita Para que pueda seguirme Fijo fijo Ya saben amigo No se dejen callar Y más bien Informes en el video Un poquito mejor Consulten Estudien Cocan Ya nos vemos Amigos Nos vemos Para la próxima Bye Los vendedores En este momento Tratando de convencerte Por favor Busca información Antes de comprar Postdata No seas novelero XD No seas novelero